Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bueno, mi nombre es Miriam Ferris y hoy os traigo un ejercicio que me super encanta. ¿Por qué? Porque lo puede hacer un niño, lo puede hacer una persona mayor, lo puede hacer una persona que cree en la espiritualidad y una persona que no le interesa para nada el camino espiritual. ¿Para qué sirve? Sirve para vaciarnos. ¿Te suena el que en tu día a día hay veces que no dices las cosas? ¿Te callas porque a lo mejor es tu jefe el que te dice algo y quieres mantener tu trabajo? ¿Te callas porque no quieres crear mayor conflicto o una gran discursión? Bueno, no importa. Todo lo que te has callado en tu día a día es muy bueno cuando llegues a casa y puedas, que lo escribas, que repases tu día a día o que repases tu vida. Y las cosas que aún te estén quemando en tu interior, cada cosa que recuerdes, que dices, es que lo hubiese dicho, lo hubiese dicho, escríbelo. Te agarras un papel en blanco, un boli o un lápiz y empiezas a escribir. Cuando no sé quién me gritó, lo escribo, cuando no sé quién me gritó y empiezas a escribir. ¿Cómo te sientes? Pues es que tú no tienes derecho porque me faltas al respeto, yo te trato con amor y mira tú cómo me pagas. Y empiezas a escribir. No importa, no pienses que escribes, ¿sí? Habrá veces que vendrá algo, pues, no sé, te viene a la cabeza una traición, que alguien soltó, que ves un árbol, que hay gente que está difamando a otra persona y diciendo cosas que no son lo que tocan y esa persona está triste. Tú lo escribes, no importa. Aunque no tenga nada que ver con lo que hayas vivido, suéltalo todo. ¿Por qué? Porque habrá cosas que tu subconsciente suelte. Serán situaciones que tú hayas vivido en otras vidas y que serán más o menos similares o que te hayan producido la misma sensación que estás viviendo ahora. Suéltalo todo, aunque no tenga sentido. Escríbelo todo. Y tal, no sé qué, porque tal, porque no sé cuántos. Muchas veces al final encontramos hasta incluso palabras conciliadoras. Pues mira, vete en paz, te perdono, no sé cuántos. Lo que sea que te salga, escríbelo. Y cuando ya esté escrito, arrancas el papel y lo quemas. De forma segura, de forma que no vayas a provocar un incendio, agárrate un cazo que simplemente lo utilices para quemar y bien en el exterior, si tienes una terracita o tienes un sitio que tenga cemento y que no pueda provocar nada o en la misma cocina, lo pones dentro, lo quemas y le das gracias al fuego, porque te está ayudando a sacar, a vaciarte todo lo que te quemaba y ahora está fuera de ti y ya no te sigue quemando. En ocasiones puedes encontrarte con que aún te sigue como reconcomiendo algo. Bueno, pues sigue escribiendo. Yo hay veces que sobre lo mismo escribo hasta tres días seguidos, pero luego ya me siento bien. Entonces, bueno, busco otra cosa sobre la que escribir. O bien que esté pasando ahora o bien en la infancia. Pero sigue haciéndolo, porque es un ejercicio muy liberador, muy, muy liberador. Y te vas a encontrar mucho mejor físicamente, emocionalmente, ¿vale? Y mentalmente. Bueno, espero que te sirva.